Hola bol hermanos de Paganus F4 pues estamos en un juego más de Red Dead Redemption 2 y continuamos porque no hemos terminado el capítulo 2 de Horsesher Overlock y bueno aquí nos estamos encontrando algo vamos a ver qué malditos está pasando me voy a cubrir porque no sé si después me van a buscar entonces parece que lo están asaltando al amigo este vamos a bueno vamos a ir preparados y en la madre ya empecé a disparar está este cabrón uno más bueno parece que si es un asalto porque traen el rostro tapado y aquí este amigo lo ah no pensé que lo habían herido y no estaba sentado bueno dice bueno vamos a seguir nosotros saqueando a estos canijos ok me está diciendo el cabrón que hay una caja fuerte y que agarre lo que lo que hay ok vamos a hablar bueno casi me atropelle el hijo de la chingada pero bueno ok acá se ve otro alguien más que está o que murió más bien y a ver es que me están llegando unas notificaciones pero me distraigo ok es abrir o cómo está la cosa hay un cabrón arriba atrás pero parece que está muerto y todo esto pues no se puede abrir overland des que hoy no alcanzo a ver bien lo que dice en la carreta arriba pero bueno aquí necesitas ganzúa recoger no bueno es gente de los odriscol pues ya le partimos en su madre a ver vamos a ver si tenemos unas ganzudas esto es no iluminaciones una lámpara pues no no tenemos ganzudas dinamita cuchillo parece que no entonces como le vamos a hacer bueno yo creo que con una pinche escopeta o que no aquí nada no 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 y esto bueno pues es el paliacate ok la chingada bueno como abrimos eso no tenemos ganzúa y no me gustaría irme sin la carreta entonces vamos a ver si se puede abrir con esto que me imagino que si a chingar a su madre bien ya lo abrimos y que encontramos munición verdura enlatada no hombre dinero oro cabrones parece que munición de revólver y ya no ay wey y como me subí bueno ahora aquí que hago ah ok pues entonces voy a intentar llegar hasta ya está el amigo aquel a ver si lo puedo saquear a chingar a su madre lo tumbó no 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 me quiero ir baboso hay que bajarnos eso ahora sí vamos a saquear a este cabrón no bájate baboso eso bien lo vamos a saquear a ver que que encontramos y pues bueno ya muy bien anillo de tomo ya a usted no le sirve porque ya está muertito y aquí no hay no hay nada bueno vamos a tener que subirnos nos vamos a llevar la la carreta y se me ocurre a mí hoy ir por por el tesoro del mapa de tesoro del sendero venenoso que teníamos ahí guardado y bueno la en capítulos anteriores lo vi y se me ocurre de ir por él pero antes porque también vi un letrero de de recompensa en la comisaría en valentine entonces vamos a ir para allá donde está acá está vamos a hacer zoom y acá aparece en blanco este es el que vamos a hacer y después iríamos por dice cartel de fugitivo valentine recoge este cartel bueno y perseguir al fugitivo atraparlo y la recompensa y disparé sin querer bueno vamos a ir a valentine para recoger aquí este cartel ya estamos llegando y después de si no es muy largo el 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 poder atrapar al fugitivo si está corta la la misión pues iremos por por el tesoro y si no pues yo creo que lo vamos a dejar nada más en el fugitivo todo va a depender este pinche secrelo hombre araño que chingados que se baje el cabrón muy bien llegamos por el cartelón de se busca y nos vamos de la recompensa más bien y nos vamos a ir agente de la ley que esté enojado yo creo bueno que se calme el cabrón aquí está a cabrón se busca dice investigando dice sospechoso desconocido ok me voy a quitar mejor esto para ay cabrón creo que se se armó tranqui tranqui hijo de la chingada es que me estaban buscando ay cabrón pues ya me arrestaron y valió cacahuate bueno creo que hemos pasado algún tiempo aquí en la cárcel y creo que sigue pasando porque pues ya se oscureció y bueno creo que bueno ya nos dejaron libre pasaron algunos días y aparte me tumbaron mi mi dinero bueno entonces vamos a ir por el por el letrero entonces vamos a socializar aquí con el maldito sheriff le vamos a hacer un poco la barba al cabrón como que no se la está tragando el cabrón no se la creyó dice bueno vamos a ir por el cartelón que ya no nos aparece me dijo el gazán el hijo de la chingada bueno parece que no se puede entonces vamos a ir a nuestro caballito y nos vamos a a ir yo creo por lo del tesoro por lo pronto vámonos bueno aquí en valentine ya no tenemos problemas porque ya hemos pagado la la multa vamos a ver a ver aquí que hay justicia en este pueblo dice muévase maldita sea me dice un cabrón hoy van a van a ahorcar a un tipo aquí están unas personas llorando ok parece que su esposa y su hijo y acá ok mató a tres tipos y le están dando su última chingo a su madre ya lo ahorraron a la bestia bueno y es que el tipo creo que si se lo ganó a pesar del dolor de estas personas porque le dijeron que si quería dar sus últimas palabras se dijo así que quería tener la oportunidad de volverlos a matar o algo así pero bueno ok aquí que podemos hacer hablar no se puede bueno no se puede entonces porque me señalo porque quería nada más que viera a ver si me acerco ok ¿cómo voy a bajar imbécil si no estoy arriba? bueno tranquilo pobre señora y no podemos hacer nada por ella parece que no no da la oportunidad de hablar con ella a ver con este amigo sí ok ok este cabrón artur no te metas en broncas mejor vámonos ok ok ya me voy no va a ser que me vayan a agarrar otra vez y arrestar bueno nos vamos a nos vamos a ir vamos a ya la señora también ya se fue y pues bueno ahí quedó el ahorcado ok aquí vamos a vamos a agarrar ese cazador de tesoros y dice cerca del lago caín o coin bueno el caso es que tenemos que ir ahí y vamos a buscar el lago está aquí no este no es el lago Isabella acá está Cairon Lake ok aquí parece ser que es en este tipo de cabaña y pues bueno creo que fue donde donde fuimos por por lo de las fotografías es lo que nos encomendó aquel reportero o historiador parece ser que es es esa sí porque eran en esta parte de la nieve allá miren un oso y cabrón se está peleando con se está peleando con lobos a chingar a chingar a su madre lo están agarrando entre dos entre tres lo tienen rodeado a la vez y le ayú chingua a su madre los espantó ni que cazarlo ni que nada así es que vámonos mejor hasta donde tenemos que irnos es en el donde era un el hernández y que le dimos cranky al salir de su de su cabaña y que estuvo un poco complicadito porque había muchas tenía muchos acompañantes a ver este cabrón ok que vamos a hacer nos da la opción de no nos da la opción ok si vamos a aceptar vamos a ayudarle mientras acos que prácticamente llegamos ya a lo que es el lugar de el mapa del tesoro ok vamos a ir por aquí está la zona amarilla entonces me imagino que debe estar por estos rumbos hay que andar con cuidado porque por aquí me salieron lobos aquella primera vez que vine y pues bueno a ver me voy a ir primero por toda la orilla y después busco lo que sale al centro a ver aquí hay sangre y a cabrón ahí hay un bueno hay alguien que no sé si está muerto pero pues no tiene buena pinta con el montón de sangre que está ahí dice examinar descansar no no quiero descansar quiero examinar vamos a ver creo que chingua su madre está piezo ya valió queso dice informa al cazador ok pues vamos a ir a informarle que su amigo ya colgó los tenis ya pasó a mejor vida el canijo este pero no sabemos qué fue lo que pasó o sería ese mismo y se está haciendo tonto el güey bueno ahí ya está dice ayudar engañar no vamos a ayudarlo cabrón va a ir por él o qué bueno parece que parece que sí pero se acaba lo de nosotros ya la misión aquí ya entonces vamos a ir a la cabaña vamos a ver espero no encontrarme con una sorpresa y que no haya nadie aquí bueno en esta parte ya estuve y creo que sigue viniendo gente porque se supone que ya había recogido todo esto y el tesoro yo creo que debe estar entonces aquí a ver a ver no puedo aquí tiene que ser eso y no hay nada a chingado a ver se supone que pues este es el lago que vamos a hacer a ver si abrimos esto bueno tampoco vamos a seguir buscando ok a ver aquí había algo y acá encontramos parece que hay un un muerto no sé si es el mismo del amigo que estuvo pidiendo ayuda pero parece que es en otra en otra zona entonces vamos a ir a ver que a lo mejor es donde está el tesoro no lo sabemos porque un primer tesoro que nos dieron cuando estábamos persiguiendo a alguien para cobrarle unas deudas pendientes pues nos marcaba en el nos marcó puede ser igual porque no hemos no hemos hecho otra cosa ya he buscado por toda por toda la zona y no no encuentro una característica como dice el el mapa que tengo ya vine pues a esta zona fui aquí hay un pinche caballo destripado y congelado ya a la bestia aquí hay a ver estos dos leer nota dice vamos a agarrarla hay dos muertos aquí congelados yo creo que se quedaron así dormidos y pues ahí ya ya no se movieron dice ok mapa lo acercamos y marca varios puntos no sé si sea aquí pero por atrás no hay nada mapa panorámico está señalando algunas cosas pero pues lo vamos a dejar para para después por lo pronto lo volvimos a abrir maldita sea pues hay que ver tres cuatro como cinco líneas entonces vamos a ver de qué trata esta cosa por lo pronto yo creo que nos vamos a ir de aquí porque ya le dimos vuelta por todos lados y nada más no podemos encontrar el el tesoro a ver nos vamos a ir para donde está nos vamos a ir aquí en esta zona es donde donde está esa esa cara de esas piedras con cara de o con forma de cara más bien no vamos a ir aquí y lo vamos a buscar y ya me parecía así lógico que no fuera aquí en la nieve porque no se veía como zona de nieve más bien lugar donde haya este el bosque verde y bueno aquí a ver nos está marcando un cabrón que le pasa se está ahogando bueno vamos a dar medicina a ver qué ah caray dice ok parece que ya se está recuperando ok estaba envenenado el cabrón entonces se estaba se lo estaba llevando la chingada bueno le hemos salvado la vida y dice la de las flores rosas es venenosa no se acerque ok nada más que no vaya a volver a comer amigo porque yo ya me voy a la chingada bueno pues vámonos y ya estamos por llegar es en esta zona si se fijan ahí ya se alcanza a apreciar la cara y pues bueno vamos a ir un poquito para que vean ahorita no se ahí si se aprecia bien más o menos como formando el rostro de un de una persona pero en el día pues se aprecia un poco un poco más ahorita vamos a ver donde no esta no cabrón este ya lo hicimos que fue el que digo que nos marcaba dentro del mapa un punto y ahorita pues hemos estado batallando y no el maldito diario bueno que chingados me pasa y aquí está otra vez el mapa que no quiero a ver vamos es que necesito que desaparezca el reabrir el mapa porque entonces voy a empezar a abrir el mismo y lo que quiero es esto la bolsa para agarrar el de mapa de sendero venenoso uno y si se fijan está ahí tenemos que caminar por un lado hay un árbol seco y después tenemos que encontrarnos con otro árbol seco y bueno pasando ese árbol seco debe haber un árbol seco más corto como el que está a la izquierda pero no es ese vamos a ver si lo encontramos por acá ya pasamos la roca esta este debe ser el árbol seco después tiene que haber un árbol seco más corto y un árbol tirado pero aquí no me cuadra mucho porque tiene que haber un árbol también más frondoso y no lo veo pegado a este árbol tirado de hecho aunque hay árboles frondosos a ver aquí hay un hoyo y más o menos así estaba a ver aquí me apareció algo es que más o menos así estaba en el primero en hoyo y me da la opción aquí está buscar vamos a ver si encontramos por fin el tesoro y que nos dice tesoro del sendero venenoso ok es otro pinche mapa bueno vamos a vamos a ver que es lo que nos dice mapa del sendero venenoso 2 y bueno agarramos el 1 eso eso es a ver tenemos que encontrar son como al final tienen que ser como una piedra como unas piedras y tiene que ver alguna figura o algún camino como especie de serpiente culebra algo así bueno entonces vamos a ir al lugar vamos a tener que abrir nuestro mapa y debe de estar por esta zona más o menos aquí y bueno pues vamos a vamos a irnos rápido porque ya se está haciendo largo este video estamos a punto de llegar bueno me queda más poco pero ahorita aquí encontramos dice descubriste campamento de una banda los campamentos de banda enemigas pueden ser una buena fuente de provisiones ok a ver aquí pues encontramos algo y vamos a ver si saqueamos a este cabrón allá va uno en el fondo no es de los que estaban aquí pero capaz de que piensa que nosotros hicimos todo este desmadre y pues no fue no fue así bueno a ver acá es que nos aparece algo no 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 agarrar café molido bien y donde está por aquí bueno nos vamos a ir porque nos falta investigar lo del mapa a ver por acá ahí hay un punto a la madre espero que no sea a mí cabrón si son si es a mí ahí hay otro punto y es a mí por ayudar o interrumpir lo que estaban haciendo los cabrones ya estamos a punto de llegar y creo que por aquí nos vamos nos vamos a ir vamos a cortar a ver a ver aquí ok aquí hay bien aquí están las rocas y si se fijan acá hay un bordo no es un camino pero es como un bordo en forma de de serpiente y bueno se supone que es en las piedras y aquí hay un hoyo yo digo que es ahí ok vamos a ver que nos que nos dice el mapa y bueno ya estamos debe de ver como una pila bueno aquí no se cansa apreciar pero parece que en el centro si es como como que está pilada hacia arriba algunas piedras pero por la toma de la cámara no nos deja apreciarlo bien muy bien aquí tenemos el otro tesoro y no pues agarramos otro pinche mapa que es un puzzle de esta madre ok bueno vamos a ver aquí está ok por el otro lado no dice nada explorador 3 tesoro encontrado y es una especie de cascada parece que está en la cascada no ya no sé si decir el mapa otro mapa o si es el tesoro ya definitivo bueno nos vamos a ir a ese lugar pero vamos a poner el mapa y no está muy lejos de aquí eso está en esta parte ok muy bien nos vamos a ir entonces y todo esto lo encontramos pues más fácil gracias a la guía que tiene que hay una imagen con el mapa de todo red dead redemption 2 y bueno pues están las ubicaciones de los animales legendarios de los animales este las diferentes zonas que hay que explorar y en la cuestión de los tesoros yo si se fijan casi no he hecho nada de animales ahorita parece que encontré uno ahí pero no lo he hecho porque bueno me gusta ir viendo y descubriendo de acuerdo a cómo va la historia ya que termine la historia bueno empezaremos a buscar más más cosas en el juego por lo pronto a como me vaya llevando la historia y a como me vayan saliendo solo sin necesidad de buscar en este caso lo de los mapas si porque pues bueno no voy a andar como loco todo por todos los lugares buscando pudiéndolo hacer de una manera más fácil y bueno si alguien le sirve pues adelante aquí está parece que tengo que ir a la ok a la cascada y después como que hay dos hoyos parece ser o dos entradas en la cascada y tenemos que agarrar al de la derecha según lo que lo que nos dice ahí y según lo que logro entender bueno vamos a ver me imagino que es por dentro y Arthur pues se va a pegar un buen un buen baño ok aquí esa agua está muy sucia aquí aquí nos encontramos con parecen murciélagos cadáver de murciélago dice recoger pequeño murciélago café ok encontramos en perfecto estado dice excelente ok entonces ahora vamos para arriba y aquí es donde se empieza a reducir y se pone fea la cosa porque está oscuro vamos a usar entonces la linternita y bueno vamos a ver aquí hay unas malditas ratas ok vamos a creo que se va reduciendo mal los espacios a ver a ver a ver no se ve no se ven no tengo que encontrar algo que sea como dos cuevas porque y para allá nada más hay una y es la salida a ver es que por aquí no hay nada a ver me voy a bajar con cuidado aquí porque no no se hasta donde pueda caerme a la madre bueno digo que se va reduciendo cada vez más y creo que es por acá ahora vamos arriba ok no pero de allá es de donde vengo según yo ok entonces nos vamos a regresar vamos a a ver por donde acá ok 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 aquí quepo o no quepo si si quepo ok entonces es por aquí y aquí están las dos eso las dos entradas era lo que decía el mapa vamos a buscarlo a ver si es así y nos marcaba a la derecha según yo pero vamos a ver y no me deja creo que está bloqueado por no sé dentro de la cueva yo creo que no se puede y pues bueno vamos a ir entonces a la derecha como nos decía el mapa y a ver acá y a lo mejor es acá a lo mejor aquí está o el tesoro o va a ser otro maldito mapa ok bueno dice bolsa de joyas y bueno ya tenemos nuestra nuestra bolsa de joyas pero no nos dice nada del tesoro vamos a seguir avanzando aquí esta sigue con lo de la derecha el de la izquierda no sé qué es a lo mejor más adelante voy y exploro a ver aquí aquí por dónde para acá bueno no hay salida y para allá si se ve como que más profundo allá hay una cueva una cueva arriba y otra abajo a la madre bien casi me me caigo y bueno decirle que aquí esta si la intenté varias veces porque me caía tienen que correr y brincar ahí y rápido levantarse y seguir hacia arriba si no aquí está el tesoro miren buscar o el tesoro u otro mapa porque como están las cosas ok lingotes de oro por cuatro misión completada perfecto ya lo hemos encontrado el tesoro entonces nos vamos ahí way y aquí que ahora como me subo se resbala a ver por la orilla y si nos agachamos creo que si vamos a llegar si vamos a llegar y excelente llegamos ahora es que aquí se ve que está el vacío y ahí fue donde me caí que les digo que venimos de acá de la izquierda de allá y tenemos que saltar a ver aquí si puedo subirme y llegar hacia aquel lado otra vez para poder regresar vamos a ver si si no después voy a explorar bien la cueva ahorita por lo pronto lo del tesoro ya está así encontramos todos los lugares y pues bueno ahí es donde quiero llegar con un salto y valió madre me caí y pues nada me teletransporté hasta aquí entonces ya lo logramos ya encontramos el tesoro por lo pronto va a ser todo después vamos a explorar la cueva mejor para ver qué más encontramos por lo pronto nos vemos y hasta luego